rambiutita os señora es dama os vamos a la tienda del clan y ya tenemos todo lo que queremos estas mierdas no nos interesan pero estos puntos adquiridos se pierden para no perderlos vamos a adquirir esto que no nos interesa y no usaremos nunca pero es del clan ahí está la lk24 help flip no está mal pero y continuamos con la n a 45 help flip continuamos que nos quedan 7000 y va a empezar por acá abajo esta granada que nos parece una mierda la compramos esta otra cegadora nos parece una bosta la compramos nos quedan 3000 esto lo compramos ahí está y ahora sí el vídeo se acabó rambiutita os se ha terminado no hay más era eso solo era adquirir todo lo que se podía de la tienda del clan y lo hemos adquirido así que nos vamos good evening buenas noches buenas tardes buen día lo que sea